Saludos y bienvenidos a Sabiens. Hoy quiero hablaros de esto. Lo acaecido hace muy pocos días en la frontera entre Rusia y Ucrania no ha dejado indiferente a la población local y por ende a los que estamos investigando cualquier fenómeno aéreo o terrestre anómalo. ¿Qué son estas luces? ¿De dónde salen? ¿Qué objetivo tienen? Justamente están en una zona prácticamente de conflicto bélico. ¿Es que se están probando nuevas tecnologías? ¿Son ingenios de protección de escudo aéreo? ¿O es un fenómeno que podríamos decir paranormal? ¿Cabe la posibilidad de dónde sale este flujo de luz? Nadie lo sabe, no hay datos, no hay solo que estas imágenes. Por tanto, quiero mostrarlas sin más y que saquéis vuestras propias conclusiones y que escribáis aquí abajo en comentarios que puede ser quien lo origina y qué finalidad. ¿Es militar? ¿Es extraterrestre? ¿Es paranormal? ¿O es una broma que ha dejado a la ciudad de Belgorod, aquella zona, pues, con un susto en el cuerpo? En plena noche, luces verticales de forma semi-anaranjada, no es normal. Quiero vuestras opiniones. Muchas gracias y mirad el vídeo. Nada, 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 nada. La Biblia La Biblia